El capítulo número 32 de Dragon Ball Super como siempre ya está en el aire, el torneo del dios de la destrucción Champa está a punto de comenzar y como siempre en esta sección te tengo listas 7 curiosidades que quizá te pasaste por alto en el capítulo, ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Apenas comenzar el opening vemos algunas modificaciones y es que a lo largo de la serie han habido variantes agregando o poniendo personajes, en este caso podemos apreciar que Monaka está con la familia de Bulma y asimismo Hit también es parte del opening. Se puede apreciar que los guantes que utilizan tanto Goku como Vegeta para entrenar en la habitación del tiempo también tienen la firma de Whis, eso significa que aparentemente ellos lo utilizaron contra este poderoso ser. Después del duro entrenamiento de Goku y Vegeta estos reaparecen totalmente en harapos, pero lo más interesante pasa y resulta es que a ambos les creció la barba, tal cual puedes apreciar aquí, algo que no se había visto desde Dragon Ball GT con el bigote de Vegeta. Aparentemente, incluso los dioses de la destrucción y sus asistentes tienen conocimiento del poder del internet, pues Whis pide que por favor las fotos que toman no sean subidas a internet, debido a que son un poco más personales. Es muy bien sabido que los Namekusei no necesitan comer, pues según se afirmaba solamente bebían agua, sin embargo podemos apreciar como es que Picoro degusta un poco de la parrillada que preparó Milk, cosa que ya se había visto antes en otros capítulos y seguimos sin entender por qué. A diferencia del manga, Majin Buu no reprueba la prueba escrita, en el manga podíamos ver como es que este Gordin Flonzer sencillamente no daba el ancho en conocimiento, aquí sencillamente se dice que Majin Buu se quedó dormido y por tanto no pudo completar la prueba como era requerido. Por último, se puede apreciar quienes serán los rivales en este torneo. Vegeta se enfrentará a Magueta, Picoro se enfrentará a Frost, Goku se enfrentará a Botamo, Monaka se enfrentará contra Kyabe y finalmente Hit iba a enfrentarse en contra de Majin Buu, pero este quedó descalificado. Según palabras de Bills, Goku deberá tomar el lugar de Majin Buu también. Como viste, este capítulo número 32 estuvo muy emocionante, es altamente recomendable pues la acción no falta, el torneo está en su punto cumbre. Por favor asegúrate de suscribirte a mi canal para seguir viendo videos relacionados al mundo de Dragon Ball, no te olvides de compartir este video para saber la opinión de tus amigos y nos vemos a la próxima.